Hola amigos, Andy Rodríguez aquí nuevamente, consultor regulado de migración a Canadá. En esta ocasión tengo, para compartir con ustedes en nuestro blog, otra oportunidad que se ha presentado en la provincia de British Columbia, en este caso para personas que tengan experiencia y conocimientos como operadores de maquinarias de granjas. Entonces, aquí vemos el trabajo. Vemos que es un trabajo que tiene la información que ha puesto el empleador. Aquí vemos que estamos hablando de un salario entre 40.000 y 70.000 dólares canadienses al año. La descripción del puesto de trabajo se enfoca en una persona que pueda operar diferentes máquinas de granja con el propósito de fertilizar, cultivar, regar, irrigar y básicamente lo que tiene que ver con la recogida de productos agrícolas. Incluye, pero no está limitado, al manejo de tractores y otros tipos de equipos que tienen que ver con la recogida de productos. La parte también sea capaz de manejar lo que son los seeders y los sprayers, que son las maquinarias que ponen las semillas y hacen el riego. Mantener y reparar los equipos y las maquinarias. Y ser capaz de trabajar 8 horas diarias y 40 horas a la semana. Entre los beneficios, hay beneficios a nivel de seguro médico extendido, seguro de vida y también planes a nivel de seguros dentales y de acomodación, básicamente lugares donde puedan también vivir, provisto en este caso, por el empleador. Entre los requerimientos que vemos aquí en la descripción del puesto de trabajo, vemos que se pide que tenga el conocimiento de las maquinarias de granja, también la habilidad de trabajar en cualquier tipo de clima, la habilidad de trabajar en largas horas, temprano en las mañanas, tarde en las tardes y los fines de semana si se requiere. Buen manejo del idioma inglés, la habilidad de trabajar en equipo, tienen que ser capaces de tener la experiencia del manejo de maquinarias como Semitrack, Volvo, Genworth y otro tipo de equipos que están aquí, básicamente seleccionados por el empleador basado en las maquinarias que utilizan actualmente. Entonces, si usted tiene manejo de algunos de esos tipos de equipos que están aquí y tiene también manejo de las herramientas de mantenimiento y una licencia de conducir válida, por lo menos en su país, para que entonces pueda sacar la equivalencia cuando llegue aquí a Canadá y pueda entonces también demostrar que está familiarizado con los equipos y maquinarias y el mantenimiento de esos equipos y maquinarias, pues entonces esta es una buena oportunidad. La posición al día de hoy es para una sola vacante, pero no es tan mal que se detienen los requisitos que ve aquí en pantalla y también visitando nuestro blog pueden ver con más detalle los requerimientos. Espero que esta información les sea a gusto y que tienen ustedes la experiencia manejando equipos agrícolas y si quiere tener algún tipo de aclaración o más información, recuerde poner en los comentarios de nuestro video aquí en YouTube, básicamente esas preguntas que vamos a contestar. Recuerde también suscribirse al canal, darle a notificaciones a través de la campanita para que cada vez que salga algún tipo de información de migración o de empleo en Canadá, usted pueda ser notificado por correo y así también compartir esta información con sus amistades. Así que si tienen la calificación que pide este trabajo, no pierda tiempo y contáctenos a través de nuestra página de YouTube en la sección de comentarios. Espero que les sea útil la información y nos veremos en el próximo video. Bye bye.